Y unos buzos que estaban tratando de resolver un crimen se llevaron tremenda sorpresa al encontrarse decenas de autos en el fondo de un lago en Miami. Los investigadores creen que probablemente están relacionados con, pues sí, actividades delictivas, entre ellas fraude, crímenes y hasta una disputa entre los cárteles de la droga. Danay Rivero nos va a ampliar. En lo más profundo de este lago en la ciudad de Doral, en Florida, se esconde un secreto inimaginable para muchos. Decenas de autos sumergidos por años en sus aguas. Los buzos que se llevaron la sorpresa trabajaban en una investigación diferente y casos de resolver de personas desaparecidas, cuando de repente vieron unos 32 vehículos de los que ya se ha conocido algo de su historial. Hemos visto ya con los primeros dos vehículos que hemos identificado que fueron carros que fueron robados más de 20 años cuando estos edificios no estaban aquí. Se trata de un Acura Legend del año 1999 robado en el 2022 y un Cadillac del 1998 robado en el mismo año. También recobraron un Sub4 y un Crown Victoria, todo con la ayuda de los buzos del Departamento de Policía de Miami-Dade y otras agencias que se unieron a la búsqueda. Lograron extraer uno a uno algunos vehículos evidentemente deteriorados, algunos oxidados, otros con moho. Porque lo utilizaron, ya quieren deshacerse de ello y lo metieron en el agua. Muchas personas también lo hacen para cometer fraude, por su seguro. Por lo pronto queda por investigar el misterio de lo que se convirtió en un cementerio escondido de autos a varios pies bajo el agua. De este lago las autoridades ya han sacado cuatro vehículos, pero dicen que todavía en el fondo permanecen algunos, pero que tardarán varias semanas para poder recuperarlos. Desde el Doral, Florida, Danay Rivero, Univisión. ¡Gracias!